No hay mejoría a la vista en el pabellón. La monotonía de las derrotas condiciona el presente de un equipo hundido como colista de la Liga Femina 2 y que además empieza a dar síntomas de dejadez en su juego. En la última jornada, derrota y contundente ante el Aros. Problemas deportivos y extradeportivos en un pabellón al que la directiva intentará poner remedio. El primer paso, la llegada de una jugadora que ayuda a mejorar el juego del equipo. Todo en una semana clave. Tras el zarandeo recibido ante el Aros, ahora toca una final en Valladolid. El único rival que tiene a tiro las surensanas. Partido imprescindible para no empezar a sellar el descenso. Quizá el clavo ardiendo al que se pueda agarrar un pabellón todavía hundido.